Justo te vi y tú venías caminando directo hacia mí Me dijiste podemos comernos pero no aquí Y yo justo que andaba sedienta con hambre de ti Me fui tras de ti Aún en la oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada que nadie se va a tirar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Haga por la puerta cerrada que nadie se va a tirar de nada Se pone triple aquí cuando usa mi QL Si quiere tenerlo en el paro de la Mercedes Mi cabeza alucina me imagina que te mueve Y yo no policía pero me pidió papeles Esa era tripi para mí está motivada Qué rico la mirada dispara Ella se me pega cuando la agresión me apaga Pida lo que quiera que yo sé y te lo paga Penso si llegara el momento Antes que acabe el tiempo Si es que nos queda aliento En salir de aquí Aún en la oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada que nadie se va a tirar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada que nadie se va a tirar de nada Me decía mami quiero estar a tu lado Ver como se siente mojado Sentía que bailaba bien apretado Su cuerpo y el mío sudado Y yo le dije con la luz de no Pero si vamos pa' lo oscuro, sí Bailando en todo este reggaetón Conmigo se hace así Pienso si llegara el momento Antes que acabe el tiempo Si es que nos queda aliento Al salir de aquí Aún en la oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada que nadie se va a tirar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada que nadie se va a tirar de nada Y así Y aquí no se pone tiene fama, Dios gajo Buriana No te animo a tomar Mkd récord Mkd récord Mkd récord